¿Qué es la institución democrática? Las personas son tratadas con mucho respeto y con mucha dignidad. A cambio, cada individuo respeta las leyes, respeta las normas, los reglamentos que rigen a esas instituciones para que podamos vivir de manera constructiva y de manera positiva ayudándonos mutuamente. Si observan, un ser humano que no es democráticamente culto cae en la permanente tentación, de igual manera que nuestros gobiernos, de querer hacer tratos, acuerdos y hasta leyes en madrugones, en horas en donde no pueden encontrar oposición, porque la búsqueda de lo individual sobre el pueblo, sobre lo colectivo, se hace manifiesto permanentemente. Las personas y las instituciones que en consecuencia actúan de esa manera, lo único que están haciendo es deformando lo bonito, deformando lo útil, deformando aquello que naturalmente es constructivo para que podamos vivir mejor y alcancemos mejores niveles de vida para todos. No hay que poner en duda que en este momento de la historia, todos los países que han aprendido a vivir democráticamente son países que no tienen grandes índices de pobreza, son países que no están sometidos a la dominación extranjera, son países que tienen relaciones armónicas internas e internas en su propia sociedad. Y además, y esto es muy importante, no viven debajo de la bota de otros países y no padecen las penurias de aquellos otros que viven bajo dictaduras y que conviven de una manera violenta y azarosa frente a lo que es el futuro. Un país, una sociedad que vive con una cultura democrática, ha logrado respeto, ha logrado desarrollo económico, social, cultural, político y espiritual, es una sociedad en donde todos los seres humanos son tratados en forma digna y que en consecuencia dignifican sus vidas en cada momento. Les manifestaba que en los países de nosotros hay una lucha creciente por afirmar la democracia, pero esta lucha es usualmente ambivalente porque los gobiernos y las instituciones oficiales y también las empresas privadas con frecuencia no hacen programas permanentes de educación democrática y de cultura democrática. Lo que hacen son campañas que les convienen para dar una cara de democracia cuando auténticamente lo que están haciendo son proyectos de carácter impositivo porque la dictadura guarda los intereses de los poderosos y la democracia representa y guarda los intereses del pueblo.